Sin tu amor no sé lo que voy a hacer solo vivo extrañándote en mis horas añorándote la noche tu foto y soledad es toda mi compañía y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir empiezo a sentir ganas de llorar de decirte siempre te de amar que sin ti más ya no puedo estar decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa y es cierto no hay amor infiel cuando se ama de verdad como me haces falta como me haces falta como me haces falta como me haces falta no aguanto más creo que partiré la soledad me espalda no quiero ver porque mi vida se fue y tu haciéndome falta y tu haces falta y tu haces falta no hay una sonrisa 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 que está llamando mi alma, cómo me haces falta, cómo me haces falta. No aguanto más, creo que partiré, la soledad me espalda. No quiero ver que mi vida se fue, y tú haciéndome falta.